Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país pidiendo a cada uno de los habitantes la interesa necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, y en nombre del Partido Justicialista, dirigirá un mensaje al país su vicepresidente segundo. Le acompaña el señor Demetrio Horacio Vázquez, miembro del Consejo Nacional. Habla el doctor Duilio Brunello. Argentinos, ha partido hacia la historia un verdadero padre de la patria. Detrás de sí, quedan su doctrina, fundada en la justicia social y en la democracia popular. Su obra de gobierno sin precedentes, orientada hacia la grandeza y el bienestar del país. Y una antorcha encendida que regó hasta los últimos minutos de su vida, para que con su luz todos los argentinos iluminemos para siempre el camino de la reconstrucción y de la liberación nacional. Nuestro mejor homenaje será seguir su camino. Perón, peronista, para nosotros, sus discípulos y sus soldados, Perón no ha muerto. No morirá jamás. Perón seguirá vivo en el pueblo, en ese pueblo que ha recogido sus banderas para llevarlas al... No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas. Que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el Presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo. Gracias por ver el video.